... Me llamo Alessandro, nací en Italia pero vivo en Bruselas. ¿Cree que el hecho de tener listas transnacionales para las próximas elecciones parlamentarias europeas contribuirá a que el Parlamento Europeo se responsabilice más de los ciudadanos a los que representa? ¿Cree que podría favorecer la reducción del famoso déficit democrático? Bueno, mi respuesta es que eso espero. Esa es precisamente la intención de la propuesta que he presentado. Yo creo que cada vez hay más ciudadanos europeos con aspiraciones políticas postnacionales, que se sienten frustrados por las pegas que imponen los antiguos estados. Y entiendo por qué Alessandro, que es italiano, piensa que necesitamos una nueva y mayor entidad política europea para afrontar los desafíos del siglo XXI. Con listas paneuropeas tendremos partidos políticos transnacionales. Ya no será el viejo estilo de los democristianos, los liberales o del Partido Socialista. Tendremos nuevos partidos o por lo menos partidos más a la escucha desde la dinámica contemporánea. Eso contribuirá a transformar la calidad de la campaña electoral la hará más interesante y los mismos candidatos darán prioridad a la resolución de los graves problemas políticos a los que nos enfrentamos cotidianamente aquí, en el Parlamento. Pero hoy por hoy, esas cuestiones tienen poca resonancia fuera de la esfera política. Si usted también desea hacer una pregunta, acuda a nuestro sitio internet en esta dirección.